Esta es una historia que se repite una y otra vez. Este jueves no fue la excepción. El hermano de un periodista lo mataron para quitarle su arma de fuego. Para el experto en seguridad Vicks Magdaveras, estos hechos tan repetitivos obedecen a lo económicamente atractivo que resulta para los antisociales la venta de armas. Antes un hombre no se mataba para revender un arma por 5 mil pesos, pero ahora sí se mata un individuo para revender un arma en 50 mil pesos. Entonces el costo del arma de fuego implica de alguna manera también una razón especial para que el arma sea robada y revendida. En tanto que mientras el exgeneral retirado Juan Tomás Taveras manifiesta que es evidente la desprotección que hay en la sociedad dominicana, otros ven necesario un régimen de consecuencias. Los mismos policías y las mismas autoridades que están llamados a dar seguridad se sienten inseguros, se sienten desprotegidos. El Poder Judicial que muchas veces suelta a personas que han delinquido a la calle simplemente no le da el debido tratamiento, salen de nuevo a delinquir. La penalidad que conlleva el porte y tenencia de arma ilegal con la nueva ley de arma no ha logrado que el robo de esta disminuya. Janet Fernández, Noticias Telemicro. Gracias.